Los lunes de junio, Antena 3 encenderá tu pantalla con el mejor cine. Will Smith, Denzel Washington, Meg Ryan, Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan, Marlon Brando, Faye Dunaway, Johnny Deeb, Keanu Reeves, Comedia, Acción, Suspense, Aventura. Todo lo que quieres ver los lunes a las 10 en el gran cine de Antena 3.